Todo el mundo hablando del discurso del presidente y me indigna ver que hay un punto que ha pasado inadvertido o al cual todos los comentaristas le han pasado por arriba como se dice. Señores, el presidente cuando se refirió al tema de la inseguridad ciudadana, por lo visto, a sabiendas de que ese era el gran tema, se vio obligado no solo a manipular las cosas, sino básicamente a utilizar la manipulación para insultar la inteligencia del dominicano, pero peor aún, para hacernos cómplices, hacernos responsables, hacernos culpables de una desgracia que en gran medida es responsabilidad de las autoridades. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho paradójico, entre comillas, de que al mismo tiempo que el presidente dice que ha disminuido el tipo de violencia que se corresponde con la delincuencia como tal, e incluso fue más específico porque habló de categorías, de renglones, que si hurto, que si robo de propiedad privada, etc. Se fue por ahí, pero dijo entonces, lo dijo luego, pero la tasa de, ¿cómo se llama esto? La tasa de homicidios subió y a simple vista uno se queda en shock. ¿Cómo así? Que disminuye la violencia, pero entonces la tasa, el índice de homicidios, disminuye. O más bien aumenta, corrijo, más bien aumenta. A simple vista parece paradójico. Pero él mismo explica que esto se debe a que la mayor cantidad de hechos violentos está ocurriendo entre civiles, entre personas comunes y corrientes, de clase baja, de clase media, confrontaciones que se dan en el día a día que terminan en que una persona le arrebata la existencia a la otra. O sea, que él está diciendo, nosotros como tal hemos logrado disminuir la delincuencia. Y con ello, lo que tiene que ver con hechos en donde se ve comprometida la vida de un ciudadano. Pero si ustedes ven que la tasa de, digamos, del cese de la vida ha aumentado, esto se debe a que la gente normal, la gente común y corriente, se está aniquilando entre ellas. Queriendo decir entonces que esa alza en el índice de homicidios se debe a confrontaciones de la gente normal, no a acciones propiamente delictivas. En síntesis, el presidente Luis Abinader, damas y caballeros, le echó la culpa al resto del país de que el índice de aniquilación de la vida por cada 100.000 habitantes suba. La culpa se la echó. ¿A quiénes? A nosotros. Para mí es una manipulación. Ese rejuego retórico que él hizo ahí no solo es una manipulación. Es la gran manipulación. ¿Qué garantía tengo yo de que en términos objetivos ese índice al alza se debe en efecto a que nosotros nos estamos aniquilando entre nosotros, entre pares, entre congéneres, entre iguales, y no a la simple acción delictiva? Me mueve a sospecha, como dicen por ahí. Me mueve a sospecha, frase trillada décadas atrás. El hecho de que ellos tengan la necesidad de tener que segmentar tanto la delincuencia en tantos renglones. Esa fragmentación hace posible una manipulación más efectiva. Y en el momento que él plantea que la tasa de aniquilación de la vida que está al alza se corresponde a acciones entre gente común y corriente y no a actos delictivos, inmediatamente hace que se encienda en mí el botón del pánico y que me diga, me están manipulando. Estoy frente a una manipulación retórica. Y en efecto, eso es lo que entiendo se dio en el discurso cuando él dijo eso. Eso de que mientras la tasa de delitos está en baja, la tasa de aniquilación de la vida está en alza. Y está en alza, luego explica, porque quienes se están aniquilando son ustedes, la gente que no es delincuente. Queriendo decir también que tenemos, entre otras cosas, un problema de comunicación. Pero por si usted no se ha dado cuenta, frente a 11 millones y pico de dominicanos, el presidente Luis Abinader lo que hizo fue quitarse de encima la responsabilidad de la delincuencia y nos la tiró a nosotros. Porque en el momento que dijo que la tasa de aniquilación de la vida sube allí donde no hay gente tipificada como delincuente, lo que nos está diciendo es que somos nosotros los responsables de eso y no el gobierno. Evadiendo o más bien eludiendo la cuota de responsabilidad que le toca en todo esto a las autoridades. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos, invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedon. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Como dice el meme por ahí, vamos a ver este video. Señor presidente, le dejamos el auditorio para que usted presente por tercera ocasión la rendición de cuentas de este, su primer periodo de gobierno. Al referirse al primer mandato de Luis Sabinader, está haciendo alusión a que un segundo viene por ahí, a que un segundo está en el proceso. Eso no era necesario, pero yo no sé si Eduardo Estrella ha caído en cuenta de que eso va a traer problemas en el Senado. Porque si los senadores del PRM se lo fumaron por una tercera ocasión, era a sabiendas o con la esperanza de que al menos este año, cuando se volviese a plantear el tema, él sería removido y se colocaría un senador del PRM como presidente de la Cámara de Senado. Pero además, yendo más lejos, esto plantea que Eduardo Estrella cuenta con Luis Sabinader en un segundo periodo. ¿Y para qué? ¿Para dejarlo pisado en ese cargo de presidente del Senado o para nombrarlo en el gobierno? Pues de ser así, Eduardo Estrella se convierte ahora en el blanco de personas que están en turno para un segundo periodo del presidente Luis Sabinader. Pero número tres, aunque esto es un poquito más, digamos, más de mi cosecha, habría que ver si eso le salió espontáneamente o si fue que el presidente o el equipo de él lo envió o le recomendó decir eso. Y ahora ya eso, vamos a ver más adelante. Quizás de repente no sea tan, pero tan importante. Ahora bien, él también fue tendencia. La gente opinó sobre esto. Nadie, ni siquiera, ni siquiera los reeleccionistas le dieron su beneplácito. Y no es que Eduardo Estrella como tal sea, digamos, un político que caiga mal. No. Aquí de lo que estamos hablando es de la imprudencia de enviar ese mensaje en el Congreso justo antes de una, justo antes o justo, sí, justo antes de una rendición de cuentas que al ser tan larga, unas 97 páginas, a muchos les quedó la impresión de que era básicamente el lanzamiento de la campaña de reelección del presidente. En efecto, él pudo dar riendas sueltas a su discurso, pero aquella mención de Eduardo Estrella cayó mal. Y cayó mal porque, entre otras cosas, se vio como presentado. Pero también el mismo Eduardo Estrella tiene que recordar por qué él está ahí, cómo llega y cómo se mantiene siendo presidente del Senado. Si fue Luis Abinader que le pidió eso a Eduardo Estrella, lo que nos queda claro es que él no confía mucho, digamos, o no tiene gente en la cual delegar ese tipo de acciones, por lo visto. Pero algo totalmente innecesario, una imprudencia de Eduardo Estrella, hay que decir que no es un político que se le reconozca por ser imprudente. Pero uno es humano, uno se equivoca. En esta vuelta la cometió y esto va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Porque yo imagino que el presidente, para su reelección, no solo está contando con los recursos del Estado, también está contando con el aglutinamiento de fuerzas. Y ese aglutinamiento de fuerzas se ve afectado cuando ya los que están en el entorno perciben que un candidato o un mandatario que se va a reelegir ya tiene entendimientos. No sé si usted me está captando por dónde voy. Para usted garantizarse y agenciarse que todo el mundo va a estar apoyándolo y haciendo sus aportes, usted necesita mantenerlo en incertidumbre en torno a si finalmente logró tener tal cuota de poder con usted. Pero en la medida que se va comunicando que ya hay un compromiso con Vengano, con Sutanejo, con Juancito Pérez, los que están fuera lo que hacen básicamente es un ejercicio de suma cero. Y entre esos hay unos cuantos que tienen cargos o proyectos definidos que cuando saben que es fulano y ven que a su vez fulano es competencia directa de él, lo que hacen en un buen dominicano es que se quitan. Se le va la esperanza, se le va el ánimo de estar empujando tal o cual proyecto. Por eso es que comunicar acciones que dan a entender o digamos expresiones, acciones que den a entender que ya hay un compromiso, un enllave, es algo imprudente desde el punto de vista de la lógica de poder en República Dominicana. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.